Tu trama no es necesaria, ya conozco ese teatro, entiendo que bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Chilo confiaba ciegamente en la fiebre de tus sesos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad y ensayaba, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea, me parece que es teatro. Con el teatro y contigo me pasó como a Romeo, lo arriesgué todo, me jugué la vida. Con el teatro gané mil vidas, contigo perdí una, la mía. Pero gracias al teatro resucito cada noche. Chilo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos, mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad y ensayaba, Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Con el teatro y contigo me pasó como a Romeo, fue toda una hermosa farsa o una mentira verdadera, pero hay algo diferente, con el teatro sigo, y nosotros cortamos, porque para mí el teatro es puro amor, y lo tuyo es puro teatro. Gracias. 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 Gracias.